Muy buenos días a todos ustedes, apreciados y estimados periodistas. Un saludo y un reconocimiento también al General Navarro, Comandante General de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, al General Ramsés Rueda, Comandante de la Fuerza Aérea, al General González, Jefe de Estado Mayor, al Almirante Pérez, Comandante de nuestra Armada Nacional, al General Moreno, Segundo Comandante del Ejército, al General Penilla, Subdirector de la Policía Nacional, al Doctor Jairo García, nuestro Viceministro de Defensa, y en especial quiero hoy hacer un saludo especial a la General Clara Galvis, directora del Hospital Militar, a usted y a todo el Cuerpo Médico del Hospital Militar, un reconocimiento muy especial. Estamos hoy acá con una verdadera satisfacción de ver que se acaba de aplicar la primera vacuna al personal médico de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, a una médico intensivista que durante todo este año no paró ni un día. en cuidados intensivos, buscando garantizar la vida, la tranquilidad de todos nuestros soldados y policías de aire, mar y tierra. Por eso ratificamos lo que ha señalado el presidente Duque. Este ha sido un año muy duro para Colombia, un año en que hemos enfrentado una pandemia que nunca se había enfrentado, un año en el cual hemos perdido a más de 58 colombianos afectados por este virus, incluido a un exministro de Defensa como el Doctor Carlos Holmes Trujillo, que enlutó a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Por eso hoy estamos aquí para rendir un tributo a todos aquellos que fallecieron, pero especialmente para rendir un tributo a nuestro personal médico de las Fuerzas Militares y de Policía que se han jugado todo este año para garantizar la salud y la tranquilidad. En esta emergencia sanitaria generada por la pandemia, el COVID llevó a las Fuerzas Militares y de Policía a desarrollar la operación humanitaria más importante en la historia reciente del país. Cientos y miles de servidores de esta patria que han vestido su uniforme con orgullo, representaron con valor la entrega y el sacrificio para atender la pandemia, pero también para llevar esperanza, tranquilidad, ayuda humanitaria a todos los rincones de la patria. Son muchos los integrantes de nuestras Fuerzas Públicas quienes, aparte de servir en su rol de militar o policía, también ejercen una labor social invaluable y hoy podemos ver cómo el país les restituye a nuestros médicos y enfermeros de la Fuerza Pública todo el esfuerzo entregado a lo largo de este año. En este momento histórico para Colombia que trae esperanza con la iniciación de la vacunación que se dio en el día de ayer en el Departamento de Sucre, hoy unizamos un proceso de vacunación también al interior de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, sobre todo al personal médico prioritario. 972 personas del Hospital Militar Central y para más de 1.536 funcionarios del Hospital Central de la Policía que se encontraron en la primera línea de atención y que serán vacunados durante esta semana. Para el caso del Hospital Militar, esta entidad emblemática de nuestras Fuerzas Militares, entidad emblemática para la ciudad y para el país por lo que representa, esta vacunación implica que 17 personas están siendo en este proceso desarrollando la aplicación de la vacuna para aplicar 528 vacunas y 444 respectivamente en estos dos días. Para la jornada de hoy, el Hospital Central de la Policía recibió 1.075 vacunas, mañana recibirán y aplicarán 461 restantes y así aplicar la primera dosis a los 1.536 funcionarios previstos también en la policía. El talento humano del Hospital Militar Central que recibirá su primera dosis ha participado en los servicios de cuidado intensivo e intermedio de alta complejidad, pediátrico y neonatal, las urgencias, hospitalización en la modalidad intramural y extramural en donde se atienden pacientes por COVID. 15 puestos de vacunación han sido habilitados en el Hospital Central de la Policía también, donde se vacunarán a seis personas por hora en este periodo de tiempo. Por ser el Hospital Militar Central el centro de alta complejidad del subsistema de las Fuerzas Militares, es que se decidió iniciar aquí. Sin embargo, en la próxima entrega de vacunas, el resto del personal de la salud del subsistema se hará presencia tanto en Bogotá como en las demás ciudades que han sido habilitadas para ese caso particular. Se inicia este proceso de vacunación para nuestros seres anónimos del subsistema de salud. Nuestra sociedad entera reconocía a los soldados y policías como héroes, porque habíamos sido un país afectado por la violencia y encontrábamos en los héroes de soldados y policías, aquellos quienes defendían la vida y prestaban siempre un servicio. Pero en este año los colombianos vimos nuevamente en ese personal médico, médicos, especialistas, enfermera, personal de primeras líneas y enfermeros, otro grupo de héroes que se jugaron su vida a diario con riesgos enormes para ellos y sus familias con el fin de preservar la salud de los colombianos y a ellos hoy, por eso también rendimos un tributo. Inicia hoy este periodo de vacunación que trae esperanza a Colombia, que como lo ha señalado el presidente Duque, permitirá una reactivación segura, pero también tenemos un reto para el cual estamos preparados como fuerzas militares y de policía, acompañar este proceso de vacunación. 37 mil hombres de nuestras fuerzas militares y de policía acompañarán la distribución, en el almacenamiento, la logística, la llegada a los puntos de vacunación. Para ello se han desplegado todas las capacidades a partir del día de ayer y estaremos iniciando y apoyando este proceso también para que llegue la vacuna a cualquier rincón de Colombia. Y en segundo término tenemos el reto también cuando nos corresponden las fases señaladas de hacer el proceso de vacunación para nuestras propias fuerzas, para nuestros soldados y nuestra policía y para ello también las sanidades a nivel de las fuerzas militares y de la policía están preparadas. Se está haciendo el proceso de preparación y formación de los vacunadores y en los diferentes puntos del país. Tengan la tranquilidad y la certeza que de acuerdo con las prioridades establecidas, todos nuestros soldados y policías que han sido priorizados serán vacunados, lo mismo que los miembros de las familias cercanas a las fuerzas militares y a nuestra reserva activa. Todo está dispuesto para que se cumpla este propósito y seamos también artífices de que este proceso de Colombia logre una inmunidad colectiva, Colombia tenga una mejor salud, avance para superar esta pandemia y garanticemos esa reactivación.